Cirley se suicidó al saber que tenía Sia y que ya no iba a ser la misma Bania intentó rehabilitarse de su anorexia Tratamiento tras tratamiento luchando por su vida Jess murió gracias a una sobredosis de droga Las tres buenas amigas, pero por las drogas, los hombres, las malas compañías y las enfermedades, nada funcionó para ellas